No te quise y te quiero Piensa que ya Nodal tomó la misma decisión Que Lupillo al eliminarse por completo Ese pequeño tatuaje Por supuesto que en redes sociales ya está agarrando Mucha fama este video En el que supuestamente Nodal se quitaba el primer Tatuaje que tenía el nombre de Belinda Esto lo haría con la ayuda De un láser, muchos de sus fans Y medios lo han dado a conocer Y luego de observar el video Quieren saber si esto no se trata de una broma Del cantante, pero en una entrevista que tuvo Un dermatólogo en de primera mano Explicó que el video no era cierto Ya que para quitar un tatuaje Se necesita hacer varios procedimientos Eso no se quita así de la noche a la mañana Además el dermatólogo afirmó Que todo se trató de un lápiz Que se quitó como un láser que sirve Para las mascarillas de cartón El especialista expresó que para quitar un tatuaje Se deja como una especie de marca Sobre la piel que genera costra Y que poco a poco se va borrando Y puede llegar a pasar para que se quite Completamente hasta un año Al parecer hasta un tatuaje de henna Es difícil quitarlo Obviamente más este Un tatuaje profesional lleva todo un proceso Para quitar Si quiere que se quite por completo Sin dejar marca Debe haber un proceso Por otra parte sabemos que Nodal Tiene en su cuerpo no solo este tatuaje Sino también otros dos Donde Belinda está reflejada Muchos quieren saber qué pasará con ellos Y aunque aún no sabemos los planes del cantante Ya alguien se ofreció ayudarlo Y te hablo del tatuador que quitó la cara De Belinda Alupillo Rivera Él se ofreció ayudar a Cristian Nodal Con sus tatuajes de Belinda El artista dijo que trabajaría gratis Para eliminar de la piel de Nodal Los rastros de su ahora exnovia El tatuador daría algunas recomendaciones De lo que tiene que hacer Cristian Con sus tatuajes Y es que sobre los de Belinda Hacer uno diferente para cambiar de forma Y así se evita lastimar más la piel En relación al costo que habría de pagar Nodal para poder modificar sus tatuajes El artista indicó que estaría dispuesto A trabajar gratis para él Hasta dijo que esto se podía modificar En dos días continuos Pero bueno Obviamente que Belinda no se salvó de esto Ya que todos sus novios se han tatuado Ya sea su nombre o una parte de su rostro Uno de los tatuajes más resaltantes Que tenía Nodal Fue los ojos de Belinda Plasmados en su pecho Así que hay que esperar para ver Qué decisión tomará Nodal Con cada uno de sus tatuajes Sin más que decir Si te gustó el video del día Dale like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen nuestras notificaciones Y síguenos en la red social de Facebook Esto fue FaiMasClausab Muchas gracias por haber llegado Y acompañarme hasta el final Nos vemos en el próximo video